El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano Asociación Civil, realizaron este fin de semana la segunda jornada médica de cirugía de mano gratuita, en beneficio de 38 personas en el Hospital General de Tuxtepec. El costo normal de este procedimiento quirúrgico es entre 30 mil a 80 mil pesos, por lo que significa un importante beneficio para quienes padecen alguna afectación de mano y para sus familias. Este domingo, las ciudadanas y ciudadanos que aspiran a integrar los consejos distritales para la organización de las elecciones en Oaxaca de 2018, realizaron el examen de conocimientos necesarios para avanzar a la siguiente etapa de este proceso de selección, informó al consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, Wilfrido Almaraz Antibáñez. A la evaluación se presentaron 205 ciudadanas y 279 ciudadanos. Autoridades municipales de San Martín Peras, Oaxaca, exigen respeto a la voluntad ciudadana comunitaria y la devolución de más de 34 millones de pesos por parte del ex administrador municipal. Santiago Ramírez Cervantes, presidente municipal constitucional actual, informó que un reducido grupo de habitantes de dos agencias, asesorados por el ex enviado de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Carreto Silva, se han empeñado en desestabilizar a la población. Pemex implementó una estrategia de rehabilitación a fin de poner en funcionamiento la refinería lo antes posible. Entre las acciones implementadas se incluyó el traslado de dos nuevos turbogeneradores provenientes de Eslovenia, que serán integrados al proceso de plantas, luego de que por el sismo del pasado 7 de septiembre, la refinería Antonio Dovali Jaime entrara en paro seguro de manera automática. Brigadas integradas por 11 especialistas del Instituto Politécnico Nacional, capitaneados por un director responsable de obra, realizaron un tercer estudio sobre el inmueble del Palacio Municipal de Guajuapan de León para avanzar en el dictamen y poder continuar con la intervención en las áreas que resultaron dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. ¡Gracias!